Justamente a nuestro gobierno universitario le tocó vivir una de las peores crisis que ha tenido la humanidad en los últimos 100 años. Una crisis que comenzó con una movilización social a nivel nacional y que acaba a los seis meses con otra crisis, que es una crisis sanitaria debido al COVID-19. Y a pesar de eso, a pesar de esa crisis que no estaba proyectada, nosotros fuimos capaces de darle estabilidad a la institución. Yo creo que eso es lo que hay que recalcar. Nosotros hemos demostrado que hemos sido capaces de enfrentar una crisis histórica. No todas las universidades han quedado en tan buen pie como nosotros. Así que las crisis, algunas se pueden proyectar, como las movilizaciones sin duda estudiantiles, pero hay otras crisis que no se pueden proyectar. Y ante esas, nosotros hemos sido capaces de darle estabilidad a la institución. Y eso genera la base para proyectar la universidad del medio accentenario. ¡Gracias!